Y este es el que representa Oye, 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 es amor Por los gigantes de Nueva York Y tú bien sabes quién soy yo En Luna Mayor ¿Y cómo se llama el que está tocando? Pedro Méndez, el villanote del sabor Y que suene la jubia perrona ¡Súbele, súbele! Desde que momento vida en que te conocí Mi corazón partida solo para ti Porque tú eres para mí Rey y esperanza Por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón Yo quiero abrazarte corazón Yo quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón Yo quiero abrazarte corazón Quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Baila la cumbia El rey de reyes El infamoso Smiley ¡Hueva! Y el otro de Nueva York Como lo baila Alexis Luna Con sentimiento ¡Ese mexiquí! La mano arriba Si eres mexicano ¡Hueva! ¡Hueva! Desde que un momento Vida y que te conocí Y mi corazón Tantita solo para ti Porque tú eres para mí Rey y esperanza Por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón Quiero abrazarte corazón Quiero acariciarte corazón Quiero temerte corazón Quiero abrazarte corazón Quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Gracias por ver el video